¡Gol, gol, 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 el primero del Real Madrid, preciosa jugada, preciosa pared, no fue ahora egoísta Karim Benzema le regaló el gol, el primero en esta temporada 2010-2011 para el Real Madrid, lo ha marcado Sergio Canales, que bonito, la combinación Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, la asistencia de Benzema para Sergio Canales, y ahí no falló el chaval, maravilloso, este primer gol de la pretemporada del Real Madrid, el primer gol que se puede ver de la era Mourinho, el primer gol.